Después de cientos de kilómetros y decenas de horas en la motocicleta, por fin lo lograste. Estas motocicletas son la máxima expresión de la genialidad y pasión en la historia. Cada una encarna el espíritu de su marca y revela muchas formas de perfección. En esta aventura descubriste su carácter y viste cómo cambiaron para convertirse en lo que son hoy. Y todo fue posible gracias a la competencia. Porque sin un competidor al cual vencer, no hubieran tenido la tensión que se necesita para evolucionar y ninguno hubiera superado sus límites. Por esta razón, la mejor forma de celebrarlas es un reto final. Uno en el que podrán hacer una vez más aquello para lo que nacieron. Correr. 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 Gracias por ver el video